Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente, estamos transmitiendo. Esperamos no tendrían ningún inconveniente y podamos nosotros salir al aire como queremos. Bueno, estamos trayendo un tema importante, un tema sobre todo lo que es la normativa legal. Pero vamos a buscar un inicio sobre dónde deben nacer las normativas legales o dónde deben nosotros, dónde debemos estar ubicados. Porque el tema va por conocer la normativa legal y tener una base para poder opinar, plantear, replantear, dirigir. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento exacto de lo que queremos hacer, la verdad que estamos confundidos. No sabemos qué hacer. A ver, básicamente debemos ir comprendiendo un aspecto puntual, un aspecto importante. Todos los técnicos tenemos ley. Debemos ir viendo de que tenemos una ley y ella pues empezó, ¿no? Ya cuando pertenecíamos todavía a la 276, empieza esta normativa legal, ¿no? Bueno, empieza cuando en aquellos momentos nosotros, llamémoslo así, todavía no estábamos con la ley del técnico. Solamente estábamos dentro de la 276 y no teníamos un conocimiento de lo que a nosotros nos correspondería. Entonces, es así que nosotros logramos tener una ley en base a una lucha de aquellos años que ya son muchos, ¿no? Y de ese nivel nos quedan pocos. El SP dentro de la 276. Ojo con lo que venimos señalando, ¿ah? Dentro de la 276. Estos detalles van a ser importantes porque debemos ir conociendo. Entonces, bajo esta normativa de la 25333, todos los técnicos que tenían en ese momento un título, en ese tiempo pues accedieron al nivel que le corresponde. El nivel SP es un nivel que existe, un nivel que está dentro de la 276, que accede al SP y hay técnicos como le hemos presentado ya, ¿no es cierto? En las, ¿no? Boletas de los que nos han enviado. Agradecemos a los colegas que nos han enviado su boleta SP porque hay otros técnicos que esconden esta información, es una pena, ¿no? La esconden y todavía meten cizaña, niegan, ¿no es cierto? O guardan silencio cómplice, ¿no? Entonces, existe el nivel SP, existe. Está publicado. Y además de eso, no solamente que nos envió la boleta, sino que en esa luz se dio esta ley. Nosotros conociendo de este, de esta realidad, planteamos allá por los años 2002, ¿no es cierto? Que se pueda ingresar una ley solicitando el nivel SP. Ojo con lo que estamos diciendo. 65, 44, slide 2002, Congreso de la República y el congresista Marzalía Iapoma, a nombre de la CONTAP, presenta, y ahí está. ¿Qué dice claramente? Pueden hacer una captura, pero ahí está. Que el SP, el SP debe ser reconocida en la ley del técnico. Lamentablemente, tuvimos oposición de los colegios profesionales de enfermeros, tecnólogos, tuvimos lamentablemente la oposición de los gremios, que hoy dicen, que hoy dicen que van a defender al técnico con una ley, ¿no? Que lo está presentando, ¿no? Este, en el Congreso. Lo cual, vamos a verlo ahorita. Entonces, básicamente entender esto. Que no nos dan el nivel SP, ¿hace cuántos años? Ya más de 30 años. Esta ley la deben dar y no la están dando. Ahora, ¿por qué no la dan? Eso es una muy buena pregunta que quisiéramos saber. ¿Por qué siguen discriminando al técnico? Pero eso es lo que viene sucediendo. Entonces, cuando esto vamos entendiendo, vamos comprendiendo que el 23, no el 29, como dicen estos gremios, el 23 se aprobó la ley del técnico. Ahí está. La 28.506.1 y fue publicado el 29. Que es totalmente diferente del día de publicación y el día de lucha. No, ellos quieren hacer gala y resaltar el día de la publicación. Pero no quieren hacer gala y resaltar el día de la lucha 23. Que sería lo correcto, ¿no es cierto? Pero bueno, se logra la ley que ahora están intentando cambiar desde el Congreso de la República. Y esa es una de las razones que nosotros nos llaman poderosamente la atención. ¿Por qué quieren cambiarla? A ver, intentemos poder ver la normativa legal y podamos hacer una observación detallada de este proyecto de ley. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que pide con el proyecto ley o anteproyecto ley 5783 ingresado por la congresista Kelly Roxana Porto Latino Ábalos? Ahí está la documentación para que ustedes la puedan ver. La estamos poniendo en página ¿no? Para que ustedes la conozcan. Y dice claramente objetivos de la ley la presente ley tiene por objetivo modificar la 28 506 1 que regula el trabajo que los técnicos y auxiliares. entonces esto es sencillo. No es difícil de entender para qué quieren modificar una ley que que no tiene problemas. La ley en sí no tiene problemas. quien tiene problemas es el egresado de institutos tecnológicos superiores no la ley. Entonces ¿cómo se les ocurre que van a querer modificar van a querer modificar la ley del técnico? si la ley del técnico ya pasó un proceso ¿no es cierto? A ver vamos a ver acá acá listo ya pasó un proceso en servir y está si ustedes pueden ver servicio civil generales carreras especiales y otros nosotros nosotros estamos en el color verde nosotros somos carreras especiales entonces ¿cómo quieren cómo quieren tocar una ley en el congreso que ya pasó a ser una carrera especial o una ley especial? Profesor en magisterio docentes universitarios profesionales de la salud y ahí estamos nosotros ahí está esa es nuestra ley entonces es ilógico no tiene ningún sentido que en el congreso quieran cambiar nuestra ley ¿para qué? ¿para qué le van a tocar? ¿para qué? entonces lo que ellos están intentando hacer no es favorecer al técnico sino favorecer a otros grupos con el pretexto que nos quiere favorecer a nosotros esa es la realidad que nosotros tenemos que empezar a señalar y no solamente señalar sino observar en su mismo proyecto ley de que si nosotros ya estamos en carreras especiales si nosotros ya estamos en servir ¿por qué ahora quieren retroceder a auxiliares? ¿por qué? porque miren acá está para que usted la finalidad dice la presente ley tiene por finalidad dice que actualizar qué interesante ¿no? me llama bastante la atención cuando usan ¿no? este ¿no? que van a actualizar ¿actualizar qué? nuestra ley ya está en servir no tiene nada que actualizar lo que ellos quieren retroceder ahora si tú le prestas atención ya no deberían salir auxiliares claro ya no deberían ahora mira fíjate lo que va a decir luego acá ¿no es cierto? a efecto de precisar conceptos definiciones funciones y derechos en el ámbito laboral del personal penal técnico y auxiliar asistencial sigue insistiendo sigue insistiendo con lo asistencial que no tiene ningún motivo ahora nosotros seguimos avanzando y vamos a llegar al artículo 3 pero quiero ver que ustedes vean qué dice la misma normativa legal acerca de lo que ellos están intentando señalar mejor dicho qué dice la misma ley ¿no es cierto? 28.506.1 sobre nosotros ahí está la presente ley norma el ejercicio técnico y auxiliar asistenciales en todas las dependencias ahora es cierto que dice auxiliares pero ¿qué pasó? ingresamos el año 2013 ¿a dónde? a los nuevos regímenes laborales en el Perú meritocráticos ahí ingresamos entonces acá desaparece el auxiliar y es una obligación que todo lo que ingresen a ser técnicos deban tener un título para poder ingresar a laborar entonces yo no sé si mucha gente se confunde ¿no? en poder comprender de que nuestra ley nuestra ley 28.500 no solamente está reconocida por servir sino que ingresó por ser reconocida ojo a lo que estoy diciendo por ser reconocida en servir ingresa ¿a dónde? a la 11.53 ¿gasta? este es la 11.53 del 12 de septiembre del año 2013 decreto legislativo 11.53 no sé cómo lo verán ustedes pero lo vamos a ampliar ahí está ingresamos a la 11.53 con nuestra ley y fíjense ustedes lo que dice en nuestra ley que lo voy a sombrer para que ustedes lo vean se considera como personal de salud técnico y auxiliar asistencial de salud al comprendido la 28.50 miren al 28.50 y al decreto supremo 0.12.2011 ¿quiénes son? ahí está los servicios de enfermería obstetricia laboratorio farmacia radioseque medina física rehabilitación y nutrición recuerden que a nutrición se le crea la carrera nutrición y dietética que no existía de tres años y odontología entonces estos este trabajadores son los que pertenecen a la 28.5061 entonces la 28.5061 no necesita ninguna modificación ¿por qué no necesita ninguna modificación? porque ya está inmersa en la 11.53 ¿por qué no necesita modificación? porque ya está reconocida por servir en carreras especiales al lado del profesorado docente universitario profesional de salud magistrado fiscal o sea ya es una ley especial ¿qué? un nuevo régimen ahí está y ahora nos quieren hacer ver a nosotros como si nosotros estuviésemos acá a la izquierda en la 276 ¿por qué? porque hay una discriminación que nos trata de esa manera que nos quiere hacer ver como si estuviésemos en la 276 ya no estamos en la 276 ojo con eso los que han quedado en la 276 es el personal administrativo ¿pero por qué? porque no ingresó a carreras especiales ¿pero por qué los administrativos no ingresan a carreras especiales si también tienen profesionales? porque nunca han presentado una ley ¿correcto? porque nunca les ha importado tener una ley ¿correcto? porque no importa quién ingrese a laborar no les importa no les interesa o sea no tienen un cuidado ¿no es cierto? como si lo tienen en la 1153 los tres grupos profesionales ojo los tres los médicos los enfermeros y los técnicos entonces la pregunte ¿por qué te quieren modificar la 28561? y ahí va en el artículo 3 en el artículo 3 la respuesta ¿cómo es eso? Mota que en el artículo 3 ahí está artículo 3 la modificación del artículo 1 ¿qué dice? dice la presente ley norma el ejercicio de los profesionales técnicos asistenciales y auxiliares asistenciales que cumplan funciones asistenciales ¿qué dice? en toda la dependencia del sector público como el sector privado cualquiera sea el servicio y eso que tiene que ver tiene mucho que ver tiene mucho que ver una palabra puede alterar toda la normativa legal como que cualquier servicio que cumplan en tal caso revisemos ¿qué dice? ¿no es cierto? la misma normativa ¿qué dice la misma normativa? o sea ¿qué dice la 28.561 en este párrafo que ellos están señalando? dice modifica el artículo 1 ¿pero qué dice la ley? vamos a ponerla en junta para que ustedes puedan verla ¿no? ¿qué dice? fíjense ustedes la presente ley norma el ejercicio de los técnicos auxiliares en la dependencia de toda salud en el sector o sector privado en lo que sea en lo que no sea contrario o incompatible el régimen laboral de la actividad privada entonces ya está normado ya pertenece al 1153 ya está en carreras especiales ya está ¿para qué tocarla? ¿para qué alterarla? ¿cuál es el trabajo que están intentando hacer? ellos lo dicen muy claro cualquier servicio al que desempeñen ¿y qué dice en el artículo 1? dice eso ¿ah? en todas las dependencias ¿no es cierto? la presente ley norma el ejercicio de los técnicos y auxiliares de salud en todas las dependencias del sector público fíjense ¿ah? un cambio un cambio cualquier sea el servicio ¿se dan cuenta? o sea ¿qué están intentando hacer? ¿qué quieren hacer con nuestra ley? no importa cualquiera ¿y quién es ese cualquiera? cualquiera que sea técnico asistencial va a pertenecer a la enfermería ¿quién es ese cualquiera? ustedes ya lo saben por eso que en el congreso estaban los gremios de salud estaban en el ministerio de salud y estaba ¿no es cierto? la congresista ¿no? este portolatino ¿y qué es lo que quieren hacer? lo que ya vienen haciendo en el ministerio de salud ¿y qué vienen haciendo en el ministerio de salud? mira, le estoy hablando con manzanitas ¿ah? cambiando a auxiliar asistencial a los trabajadores de servicio y técnico asistencial ¿no es cierto? a los trabajadores de mantenimiento ¿eso es correcto? eso no es correcto pero les dicen a ellos para enfrentarnos a nosotros lamentablemente es una pena decirlo de que ellos sí cumplen función de atención al paciente porque ellos van están cerca eso no es función directa al paciente función directa al paciente no solamente es la atención directa es la profesionalización la meritocracia los títulos del marco del empleado lo público dentro de servir ¿pero qué pasa a servir? Servir se ha quedado callada servir en vez de decir o llamar la atención al MISA ¿por qué está haciendo esos cambios? no lo hacen y servir y servir debería decir un momentito no pueden ser personal asistencial porque no reúnen entonces algunos dirán pero un momentito yo tengo título de instituto claro pero no perteneces a nuestro grupo no, no, no un momentito yo me he titulado también pertenece a la dos y seis es que nosotros no estamos en la dos y seis estamos en la dos y cincuenta y tres y nos siguen tratando como si estuviésemos todavía en la dos y siete seis cuando ya no estamos en la dos y seis desde el año dos mil trece que ingresamos a ser reconocidos en carreras especiales por servir porque servir es la que reconoce al técnico ahí está servir carreras especiales acá está profesionales y asistenciales de la salud veintiocho quinientos seis uno entonces ¿por qué quieren cambiar? porque tenemos que ir dándonos cuenta de que el ídolo a maneja está cuando ellos señalan cualquier lo vamos lo vamos lo vamos a tomar esa parte para que ustedes la puedan ponchar cualquier sea del servicio que desempeña y eso es correcto eso no es correcto ¿por qué no es correcto? porque no pertenece o no está dentro de nuestro grupo ocupacional pero a la fuerza lamentablemente con anuencia del MinSA con complicidad con complicidad de los gremios y con el silencio de servir quieren meter un personal que no corresponde a enfermería o no corresponde a las normativas legales o no reúne ojo con lo que estoy señalando o no reúne los requisitos para pertenecer a nuestro grupo ocupacional pero ellos dicen no pero ahí dice ahí dice auxiliares y con esa palabrita están intentando crear un motín un enfrentamiento entre trabajadores y lamentablemente el gobierno la PCM y el MinSA está discriminando al técnico al trabajador titulado de un instituto tecnológico más de 30 años y originando estos problemas y todavía adrede porque ellos están enviando sus funcionarios al congreso para que en el congreso se apruebe esta normativa o sea la están impulsando están haciendo un lobby están haciendo un lobby para que para que los auxiliares de grupos que no pertenecen por esta normativa legal puedan ingresar por ejemplo yo hace un momento intenté ingresar puse a mi DNI para ingresar y dejar mi comentario no me reconocieron no se reconoce sus números de DNI ahí les voy a publicar mi Facebook para que ustedes lo vean entonces todos los técnicos deben ingresar a la página de la Conocita Puerto Latino sobre este proyecto ley 5780 y decirle que no estamos de acuerdo nos va a perjudicar todos los técnicos ya estamos en la 1153 ya no hay auxiliares si había era antes de la ley a posterior todo lo que ingresa son egresados de institutos y no solo eso como van a discriminarnos los títulos tantos años entonces esta normativa que están intentando meter ahí lo dice claramente este es el lío de la maneja para que tú te des cuenta cualquiera sea el servicio pero que dice ojo que dice la misma normativa la misma normativa lo cierto señala la presente ley en nombre de los técnicos auxiliares de salud en todas las dependencias del sector público así como el sector privado en lo que en lo que no sea contrario o incompatible se dan cuenta porque quieren hacernos daño bueno el gobierno no viene discriminando más de 30 años y a nadie le ha importado solo a la CONTAP a través de Juan Marrique Salas sus dirigentes que se presentó ¿no? ojo se presentó lo que es el proyecto ley ¿no? para que se pueda este alcanzar esos derechos ¿no es cierto? se alcanzó ahí está cuando se presentó este proyecto ley el 22 de abril ingresó el 2002 con el 6544 el año 2003 y se luchó en las calles ¿para qué? para que la ley 25333 sea reconocida pero estos mismos gremios que hoy dicen defenderte estuvieron en contra estos mismos gremios que hoy dicen luchar por ti estuvieron en contra entonces la pregunta es ¿cómo se puede confiar en gremios que han estado en contra? pero ojo no solamente han estado en contra en la ley no lo he puesto acá porque es una asquerosidad lo que han hecho en el reglamento de la misma ley donde en el reglamento nos ponen de ayuda antes del colegio de enfermeros ¿y qué es lo que están haciendo ahora? lo mismo ellos no tienen por qué tocar la ley la ley ya está reconocida la ley ya pasó ya está en la 1153 y es reconocida por servir el 2013 ya no ingresan auxiliares hemos ingresado a carreras especiales somos una ley meritocrática y al ser una ley meritocrática estamos al lado mírenme carreras especiales en color verde al lado del profesor magistrado docentes universitarios profesionales de la salud magistrados fiscales esa es nuestra ley entonces si esa es nuestra ley donde les cabe en el cerebro hacer una normativa que nos va a perjudicar una normativa que va a mezclar o que va a permitir que ingresen trabajadores ¿no es cierto? que no reúnen los requisitos yo les podría añadir mucho más por ejemplo tienen un reglamento de funciones donde el auxiliar está por un lado donde el técnico asintenciado está en otro lado donde el técnico de enfermería está por otro lado o sea están descuartizados las funciones no hay un solo no hay uno solo pero ¿por qué? porque no en su normativa legal no reconocen a la 1153 entonces ¿qué vemos que está pasando? que hay una discriminación por más de 30 años al profesional técnico egresado de instituto el estado en vez de no de no permitir o no o no promover la discriminación el estado está promoviendo la discriminación porque ahora cuando tú sales o dices algo que te dicen anda a la universidad ustedes no son profesionales o sea ¿quién está originando ¿no es cierto? el desconocimiento al tercer grupo ocupacional o quién está originando el desconocimiento a las funciones del tercer grupo ocupacional o quién está negando la ley 25333 del tercer grupo ocupacional que el servir lo reconoce y no de ahora hace muchos años atrás ¿y por qué si el servir lo reconoce? el minsa no porque es el minsa el que viene causando lamentablemente este desastre es el minsa el que está originando este desastre y está originando que la discriminación contra nosotros siga en aumento entonces ¿qué nos queda a nosotros? solo nos queda articular el capítulo 28 de la constitución renunciar a estos gremios artículo 28 de la constitución tener nuevos sindicatos tener una estructura económica tener federaciones regionales reactivar la contacto y volver a decir eso un momentito un momentito un momentito el técnico no tiene la necesidad de que tenga que ser revaluada su ley su ley está bien está empoderada ya está en servir en carreras especiales ya no ingresan auxiliares ya está en la 1153 ya tiene ciertos ciertos requisitos o ciertos beneficios si los quiere llamar de esa manera ya los tienes para qué tocar para qué hacer este problema claro es que el congreso el ministerio quieren favorecer a otros trabajadores que no son de enfermería ni de nutrición ni de farmacia ni de rayos x ni ninguno de lo que dice la normativa legal entonces ¿dónde está el problema? el problema está en el mismo estado en el mismo ministerio de salud que está discriminando al profesional técnico no un año no dos no cinco no diez más de treinta años entonces ¿cuál es el verdadero problema en el MINSA? es el factor ¿no es cierto? desorganizativo que tiene el profesional técnico de no tener una organización que defina sus títulos y de que le trabajan al sentimiento claro a mí mismo a mí mismo ¿no? pobrecitos trabajadores no seas malo como tú vas a permitir ¿no? como ustedes no van a permitir ustedes tienen que quedarse callados no tienen que decir nada a ese personal ¿ah? ¿cómo? ¿que van a pasar a ser de enfermería? interesante y como no pueden y como no pueden quieren hacer un cambio a nuestra ley no tienen ningún sentido no tienen ningún sentido entonces esa es la realidad esa es la realidad que viene sucediendo lamentablemente ese es el perjuicio que tenemos entonces ¿quieren meter una ley? a un personal que no corresponde a un personal que no está ojo no solamente que no esté en nuestro grupo sino que no reúne no reúne ningún requisito no está en nuestra ley no está en la ampliación de nuestra ley no está en servicio civil pertenece a la 276 no está en la 1153 no cumple funciones de enfermería o funciones asistenciales no las cumple porque son de apoyo asistencial entonces ¿qué deberían hacer ellos? pues su propia ley y a mí me da no sé coraje o no sé qué que gremios de administrativos de dirigentes administrativos mezclado con asistenciales estén haciendo esta barbaridad ¿cómo es posible que hayan llegado a este nivel en desconocer al profesional técnico y decir e insistir de que todos pertenecemos ¿no es cierto? ¿no? este a a la 276 porque todos somos auxiliares y la discriminación sigue en aumento porque ahora resulta ya que nuestro título es igual a la de un auxiliar no, es que no se trata que alguien te diga te ataque te discrimine te ofenda te falta el respeto no se trata de eso se trata que el MinSA es el primer discriminador y eso que pasó en la pandemia ojo con eso el primer discriminador del profesional técnico ¿por qué hace esto? porque no quiere que exista un gremio está negando el artículo 28 de la constitución apoyado por los profesionales apoyado por los gremios están negando el artículo 28 de la constitución no quieren que exista un gremio netamente de profesionales técnicos y eso no es correcto han puesto todas las trabas en todas las normativas legales resoluciones ministeriales funciones en todo han puesto las trabas en lo único que no pueden poner las trabas es en el artículo 28 de la constitución el único artículo que hoy nos ampara al profesional técnico de instituto es el artículo 28 de la constitución ya no existe una normativa legal piramidal que nos ampare ya no nos ampara ni nuestra propia ley ya no nos ampara ni la 25333 solo nos ampara el artículo 28 de la constitución y tenemos que aplicarla ¿para qué? para que nuestra ley tome cuerpo se reglamente ¿pero qué se tiene que reglamentar? sería la pregunta si ya tú estás diciendo Mota que ya todo está listo que ya pasó la ley 28 506 que ya está dentro de servir ¿no es cierto? que ya estamos en la 1153 bueno es que todavía la normativa legal es frágil ¿y por qué es frágil la normativa legal? ¿saben por qué? porque en primer lugar están negando lo que servir dice ahí está ojo con lo que estoy diciendo por favor porque esto es muy importante ¿qué dice? a ver leamos informe técnico 753-2015 servida es la GPGSC miren el año fíjense el año ¿qué es lo que dice servir sobre el ámbito de la aplicación 25333? dice cuadro número 1 grupo ocupacional de profesionales segundo inciso A del artículo 276 tercero requisitos establecidos en la norma primero servidores con título profesional segundo servidores con grado académico universitario tercero profesional titulado de instituto listo ahí está entonces ¿qué está negando el MINSA? está negando nuestros derechos ¿cuál es? si supuestamente ya estamos dentro de la 2533 ya está nuestra ley en servir ya entendemos que el congreso no la debe tocar debemos escribir en la página de la congresista de que no queremos que la toque porque es una ley de profesionales porque es una ley que está en servir porque es una ley que está en la 1553 porque es una ley que delimita solo el ingreso a carrera en enfermería nutrición farmacia laboratorio ya está normado y no nos olvidemos ¿no? de ¿no? de lo que estábamos señalando 1150 de la 012 ¿no es cierto? ahí está obstetricia laboratorio todos los que han ingresado a un instituto es como decir ¿no? en el caso de los ¿no? de de segundo grupo ¿quiénes son enfermeros tetas tecnólogos médicos psicólogos dentistas ya nosotros somos igual nutrición farmacia se dan cuenta igual pero acá viene acá viene el detalle de de esta no sé si confusión adrede de lo que hacen con su con su proyecto ley ¿no es cierto? ¿no? que es una pena lo que vienen haciendo quieren destruir el derecho del técnico quieren meter a quien no corresponde a nuestra ley que no pertenece a enfermería que no pertenece a a lo que ya nos ha separado de la 276 porque estamos separados no pero ellos insisten a la fuerza de que estamos en la 266 ya no estamos en la 266 algunas particulares nuestras todavía como horario algunas cosas pero no estamos en la 266 como ellos si están y no tiene nada que ver que tengan títulos ¿por qué? porque paralelamente el personal administrativo puede recibir el SPE no necesariamente ¿por qué? porque la ley 25333 no es para un egresado de enfermería es para todo aquel que tiene un título quiere decir que en sus grupos ocupacionales también le deben dar el SPE en el grupo administrativo les deben en su grupo también les deben dar el SPE pero eso le deben decir los dirigentes a ellos no que metiéndose a nuestro grupo recién le van a dar el SPE o el reconocimiento de título ¿por qué? ¿se dan cuenta? los que están originando estos gremios que hoy son abanderados salen a luchar no sé de qué pero bueno entonces entender claramente lo que vienen haciendo en en este ¿no? en esta y miren esto que es terrible que el día del técnico se celebre el 29 de junio no tiene vergüenza no les importa absolutamente nada claro porque se supone que si estos técnicos no los administrativos porque ellos ¿qué les importa poner por último el día que quieran y no les interesa nada ¿no? pero se supone que si son técnicos deberían saber que el día de lucha que se logró la ley es el 23 que lo logró la CONTAP pero no ellos quieren tapar el logro de la CONTAP quieren tapar a Juan Marrique Salas ellos quieren tapar a los dirigentes de la CONTAP ellos quieren tapar la historia de la CONTAP ellos quieren enterrar a los despedidos ellos quieren enterrar la lucha de la CONTAP en vez de agradecerla en vez de reconocerla en vez de felicitarla en vez de tomar una conducta humana noble no de envidia no de odio no de maldades yo felicito y reconozco el triunfo el logro del otro de la persona entonces ¿qué tendrían que hacer estos gremios? agradecer reconocer felicitar lo cierto que exista el técnico pero no zampa que el día 29 en una ley a la fuerza se celebre el 29 pero si no es el día es como decir que tú luchas el primero de mayo no tú lo vas a festejar lo cierto el 8 de junio eso no tiene ningún sentido pero eso viene sucediendo ahí está revisen bajen la normativa legal de la de la congresista y ahí está no tienen ni siquiera la la como decirlo no el mínimo respeto agradecimiento absolutamente de lo que es tener una ley que se aprobó el 23 que lo logró la CONTAP es que no les conviene saben que la CONTAP los derrotó saben que ellos son sus adversarios como sus adversarios a la ley del técnico como los adversarios que le quitaron al profesional como los adversarios que apoyaron al gobierno hoy dicen que son sus salvadores que hoy están luchando por nosotros y nunca lo han hecho nunca lo hicieron y miran que año estamos estamos 20-23 que ahora recién milagro los iluminó no es cierto su conciencia una luz poderosa y fueron tocados por Dios y se han convertido de sus malos caminos a buenos caminos mentira mentira tras mentira lo que pasa es que la CONTAP ha regresado lo que pasa es que la CONTAP se está formando a nivel nacional lo que pasa es que CONTAP ya está recuperando espacios que lo ha debido mantener que no los tenía porque nunca se logró tener una CONTAP despidieron a sus dirigentes traicionaron a la organización la traicionaron entonces ahora que vemos ahora que vemos que quieren celar el 29 y quieren en una normativa mira así aponer su normativa legal porque ya lo han hecho en el MinSA ahora lo quieren hacer en el Congreso nosotros no vamos a festejar un día que no corresponde a un gobierno que no nos quiso dar Toledo no nos quiso dar fue en tercera insistencia que logramos la ley tercera 49 más marchas con esfuerzo con sacrificio con enfrentamiento con pleito y con todo etcétera etcétera y etcétera entonces porque quieren tocar nuestra ley y modificarla para qué ya está en la 1153 ya es una ley especial ya está reconocida por servir ya tiene beneficios ya las tiene para qué tocarla estos gremios quieren tocarla yo no sé qué te dirán a ti técnico no lo sé te engañarán no lo sé te usarán te manipularán pero tú tienes que darte cuenta revisa las normativas legales y ahora sigamos lo que dice modificación del artículo 2 los profesionales técnicos y asistenciales salud conforman el mismo grupo ocupacional mira, 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 mira lo que dicen ojo con lo que está diciendo modificar el artículo dice los profesionales técnicos y auxiliares asistenciales conforman el mismo grupo ocupacional oye pero eso es cierto sí pero revisa que dice la normativa legal o la ley 28 561 no es cierto en el artículo 2 para que te des cuenta ahí está los técnicos y auxiliares asistenciales participan dentro del equipo de salud ¿qué te parece? participan dentro del equipo de salud ¿qué están poniendo ellos? somos del mismo grupo ocupacional ¿te das cuenta de lo que vienen haciendo? ¿te das cuenta que no les importa absolutamente nada tus derechos o que seas del equipo ellos los quieren romper? o sea nos quieren bajar al llano ¿y saben por qué nos quieren bajar al llano? porque ellos prefieren bajarnos al llano para mantener sus gremios para mantener la unidad para mantener su fuerza ya yo no digo que no en parte tienen razón mantengan su unidad pero perjudicando al profesional técnico claro pregúntate eso ¿perjudicando al profesional técnico? ¿eso es correcto? ¿nos van a poner a nivel de todos los auxiliares? ¿vamos a ganar igual que los auxiliares ya por una ley? ¿estamos intentando salir adelante y nos van a querer hacer este cambio con la pobrecita Puerto Latino con el silencio cómplice de servir con el auspicio de los lobbies del ministerio de salud en el congreso apoyando todo esto? por favor por favor por favor Dios mío ¿qué es esto? ¿qué está pasando? entonces no puede ser que nosotros seamos del mismo grupo en una ley que ya se sabe que lo somos pertenecemos a un equipo ¿cómo van a eliminar de la ley original que pertenecemos al equipo de salud? ¿cómo se les ocurre? ¿dónde les cabe? ¿son o se hacen? ¿o están aceitados? ¿cómo es? las cosas tienen que verse y decirse y hacerse con legalidad con principios con derechos y con justicia y no solo justicia sino con reivindicación ya a lo que corresponde a los verdaderos derechos laborales eso tiene que ser así se tiene que dar esos derechos laborales no se puede negar esos derechos laborales como lo están intentando hacer ahora no tiene ningún sentido pero eso están haciendo yo no sé cómo pueden haber técnicos que estén cayendo en esta situación yo les soy bien honesto no, no, no no lo sé no no estamos haciendo un análisis de la normativa legal ahí está quieren quieren confirmar ¿cómo es posible? quieren confirmar lo vamos a poner en sombra ¿no? dice los profesionales técnicos y auxiliares conforman el mismo grupo ocupacional o sea ya no somos del equipo profesional somos del equipo porque el congreso quiere hacer este cambio perjudicando al profesional técnico ¿cuál es el beneficio de una ley? una ley para mejorar no para empeorar no tiene ningún sentido eso tenemos que rechazarlo pero ahí está para que ustedes vean no todo el daño todo el daño que quieren causar ¿no? ¿no es cierto? los grandes defensores del técnico ¿no? como otros grupos ocupacionales van a ser defensores del técnico como mezclados van a ser defensores del técnico si no saben ni saben nunca ni sabrá es igual yo no puedo yo no puedo decir sobre la responsabilidad del apartamento porque no soy administrativo ¿cómo los administrativos van a estar metidos o dirigiendo gremios netamente técnicos? ¿y cómo los técnicos van a estar felices tomados de la mano? no se va si estamos en una gran unidad ¿unidad de qué? de perjuicio de daño eso no es unidad si se unen para eso mejor no se unan qué vergüenza realmente a dónde hemos llegado a intentar destruir ¿no es cierto? ¿no? lo que corresponde ¿no? ahí está modificar el artículo 3 de la ley 281 corresponde ¿no? el trabajo por el técnico de oxidación se rige por la ley 25333 ¿ah sí? no me digan qué interesante no eran niveles no eran niveles son niveles son niveles entonces ahí es donde nosotros señalamos con claridad a ver un momentito un momentito sus engaños un momentito ¿correcto? en primer lugar tiene que haber cinco niveles tiene que existir los cinco niveles tiene que haber los cinco niveles en esos cinco niveles tiene que desaparecer todos los niveles que no nos corresponde STD STF STF STSA todo esto debe desaparecer no puede no debe mantenerse y no debe haber ¿no es cierto? una desigualdad una discriminación y abuso de autoridad tiene que haber partiendo solo cinco niveles ¿y cuáles son los cinco niveles que deben existir? el SPE el SPF técnico A técnico B el técnico C y miren ustedes 5300 a los 30 días y el técnico está acá en STF 2755 mal pues mal te tiene que partir del STC ¿por qué desaparecieron el STC? ¿por qué? porque lo bajaron a niveles que no corresponden a cinco niveles entonces nosotros rechazamos el trabajo en el Congreso rechazamos a los lobbies y funcionarios del MINSA rechazamos a los gremios ¿no? que no nos llamen a la unidad porque nosotros no nos unimos ¿no es cierto? disparejamente nos unimos para sí para luchar y por eso que nosotros estamos planteando federaciones regionales en todos los departamentos con una estructura económica de 15 soles de 10 soles a cada sindicato y 5 soles a cada federación digan lo que digan tenemos que alcanzar a tener una de las mejores organizaciones en el Perú en cada departamento del Perú y reactivar la CONTAP para luchar por los títulos ¿por qué? porque nosotros ya lo hemos logrado en E-Salud ¿correcto? ya lo hemos logrado en E-Salud en E-Salud el profesional de la 728 y de la 273 porque ahí no hay 1153 son SP o le han reconocido su título o han reconocido la 253 o han reconocido al tercer grupo ocupacional o han reconocido al técnico asistencial como parte del equipo médico como siempre fue como siempre debió ser y como nunca debió terminar ¿correcto? así es que ese es el detalle que debemos entender y no solo eso sino que a nosotros nos falta el reconocimiento del título y la igualdad en el decreto legislativo no solamente de 5 niveles tiene que haber un nivel inicial tiene que haber un nivel inicial STC pero no solamente un nivel inicial tiene que haber una escalera homologativa no se puede pasar de 5300 a 2700 nosotros hemos planteado 4000 ojo antes de esos aumentos hemos planteado 4000 ¿correcto? 4000 ahora se señala que el 10% es una escalera homologativa que debe haber una separación del 10% entre el primer nivel y el último nivel el SP pero ojo el SP el SPF el técnico A el técnico B y el técnico C ahí está señalado con claridad debe ser quinto, cuarto, segundo y primer nivel pero que no tiene ascensos 30 años entonces no pueden ser ascensos tienen que ser reconversión de cargos reconversión de cargos claro por tiempo de servicio tiene que ser reconversión de cargos no pueden ser ascensos quiere decir que tú tienes más de 10, 15, 20 tiene que ser por tiempo de servicio porque son más de 30 años imagínate que de 30 años digan ascenso nunca vamos a llegar al nivel que nos corresponde entonces tiene que articularse el artículo 28 de la constitución reconocimiento de títulos de acuerdo a la 25333 por tiempo de servicio reconversión de cargos por tiempo de servicio los cinco niveles una escalera homologativa opiname de salarial con una separación del 10% del primer nivel al quinto nivel del profesional técnico un nivel inicial de STC que deben darse en ese reconocimiento claro porque quien está originando esta discriminación es el MINSA ojo el MINSA está dando ¿no es cierto? esta discriminación y es una pena que el Congreso en vez de apoyar al trabajador hoy esté con los gremios en contra ¿no? buscando perjudicarnos ¿no? este negándonos los derechos metiendo una ley para perjudicarnos cuando ya estamos en servir en carreras especiales cuando ya estamos en la 1153 ¿no es cierto? ya estamos en la 1153 ¿no? lo que quieren es meter a otro personal que no corresponde a nuestro grupo ocupacional ¿no es cierto? que tengan derechos que los tengan pero no puede es como decir que vas a meter ¿no es cierto? dentro de un grupo a otro grupo no tiene sentido pues ya bastante problemas tenemos estar perteneciendo al colegio ¿no es cierto? de enfermeros cuando nosotros no tiene que haber una separación tiene que haber una estructura funciones tiene que haber jefatura ¿no es cierto? de profesional técnico nosotros no pertenecemos al colegio aunque ya han intentado absorbernos también para que pertenezcamos al colegio de enfermeros y eso no tiene sentido somos otro grupo pues somos el tercer grupo profesional del equipo de salud no es que no no esto no aquello es que justamente ese es el detalle pues no tiene discriminado entonces tenemos que organizarnos tenemos que avanzar para poder nosotros alcanzar lo que nos corresponde así es es una obligación que el técnico pueda organizarse y que el técnico pueda lograr sus propios sindicatos netamente técnico netamente desde ese grupo ocupacional y luchar por lo que nos corresponde eso es una obligación porque si nosotros no entendemos esto con esto que están haciendo no tiene sentido nuestra ley 28.5161 logrado por la CONTAP ya está empoderada no tiene por qué tocarla ni una letra nuestra ley 28.5161 ya está en la 11.53 nuestra ley 28.5161 ya tiene derechos nuestra ley 28.5161 ya fue reconocida por servir en carreras especiales es una ley ya reconocida entonces partamos por eso yo lo que vengo a señalar también es de que tenemos que estar organizados tenemos que prepararnos tenemos que tener unas respuestas ante esta situación y no podemos permitir ¿no es cierto? de que se nos quiera hacer daño ¿no? y que existan técnicos que hoy estén creyendo ¿no? que es lo más triste ¿cómo es posible que existan técnicos que estén creyendo esto? se dan cuenta y no tiene ningún sentido ¿por qué? porque ya nosotros pues ya hemos ubicado al técnico donde debe de estar ya nuestra ley fue reconocida ya hemos luchado entonces ¿qué falta? falta al igual del 11.53 eso es lo que falta ya estamos en servir ya estamos en la 11.53 ya tenemos una ley entonces ¿qué nos falta? ¿no? ¿qué nos falta? bueno empiecen por algo ¿no? falta el 55% de guardias que no nos dan está congelada ¿no? desde el año 2004 28 de enero la ley 2867 está congelada ¿cómo es posible que nos tengan congelado tantos años? ojo a 2004 cuando el 11.53 a todos les han dado ¿no es cierto? ya les han dado sus nuevos niveles no puede ser posible empiecen por algo el gobierno haga algo o sea se comprometa con nosotros con los técnicos realmente ¿qué es lo que que es lo que realmente debe cambiar? claro porque el compromiso es a su personal claro es a su personal ¿cómo es posible que las guardias del 2004 que cambiaron el 2013 hasta ahora no se cambien? ¿se dan cuenta? esa es una esa es una realidad que debe cambiar y que nosotros no podemos ¿no es cierto? este mantener así es ¿no? y tenemos que quejarnos reclamar tenemos que reclamar no podemos estar este permitiendo que esto siga sucediendo no podemos ¿y qué nos queda? articular el capítulo el 98 de la constitución no tenemos otra esa es la única que tenemos ¿no? estos sistemas ya no es como antes no se puede continuar tiene un tiempo de duración se corta ya me están avisando que se va a cortar ¿no? es una pena ¿no? ahora es pagado hay que pagar ¿no? si no pagas te cortan inmediatamente y llamar a otra reunión ya no es igual ¿no? sí sí lamentable no de ahora hace mucho tiempo ya ¿no? esta discriminación que en algún momento yo lo advertí ¿no? lo advertí que esto podía suceder pero pensé en mi forma ingenua de ser que la pandemia ¿no es cierto? había este sensibilizado al gobierno o al MinSA y cuando hemos estado al frente nos trataron mal no nos escucharon y por último cuando hemos ingresado la primera vez nos votaron porque habían hecho una negociación colectiva a su antojo solo para los gremios mayoritarios si no se denuncia gracias a Dios el poder judicial no se aplica al 10.1 y todos los gremios pueden entrar hemos entrado pero en la misma situación todos los gremios siguen manejando a su antojo engañando manipulando diciendo que lucha que han conseguido 350 ¿no? toda una situación terrible toda una situación terrible ¿no? entonces solo nos queda como digo articular el artículo 28 renunciar a estos este a estos gremios renunciar y bueno pues así es hay que decirlo con con mucha con mucha claridad ¿no? hay que decirlo con mucha claridad defendernos y luchar organizados sindicatos y federaciones no, no, no no puede haber demora en ese sentido ya ya bastante tropiezo obstáculos mentiras manipulación engaño de todo lo que hay yo les estoy mostrando las partes principales que usted debe conocer las partes principales para que usted nadie lo engañe estoy mostrando a la 28 506 1 servir que reconoce nuestra ley que estamos ya en la 1153 y que debe haber igualdad en la 1153 y que no deben tocar nuestra ley para nada porque un personal que no pertenece a enfermería no tiene por qué ingresar a nuestra ley a nuestro grupo ocupacional así es y le estoy este como siempre entregando uno de los últimos trabajos que he realizado porque bueno pues para qué decirle ustedes lo saben ya han habido más aumentos pero para nosotros como siempre absolutamente nada ahí está así es bueno para que usted lo pueda ver completo y pueda poncharla aunque de repente ella en algún momento la suelte también y se pueda conocer porque siempre dejamos y soltamos todos los todos los trabajos que realizamos yo por mi parte solo decirles muchas gracias yo por mi parte decirles que ustedes se organizen yo por mi parte les agradezco porque realmente el esfuerzo que han hecho a nivel nacional no se dejen engañar ni manipular ni convencer por aquellos que el técnico nunca les importó ojo con lo que estoy diciendo nunca les importó porque si ellos hubiesen escuchado o le hubiese importado alguna vez no este el técnico pues hubiesen hecho algo han esperado que regresemos han esperado que nos organicemos ¿no es cierto? para salir a decir que ahora luchan por nosotros o para intentar adelantarse formando confederaciones o para intentar decir de que en el congreso van a luchar por el por el profesional miren si tanto querían luchar pues si hubiesen empezado por el reglamento ¿no? de su propia ley que han hecho ¿no? que es un mal reglamento claro porque ahí tenían una oportunidad pero no pues ellos se han ido de frente ¿no es cierto? ¿no? a la ley de la contab ¿no? a la ley 28.506 uno que no tienen ningún derecho a tocar porque ellos son traidores enemigos adversarios eso es lo que ellos son no tienen el derecho a tocar nuestra ley para nada ni un ápice pero no como tienen a técnicos todavía en sus filas lamentablemente se sienten con esa autoridad y todavía de ofender de insultar de difamar de calumniar engañar manipular que terrible había sido hemos tenido que llegar nosotros para destapar toda esta situación toda esta corrupción toda esta aceitada todo hemos tenido que llegar con la contab para que el técnico vea su ley reaccione despierte y agradecemos a Dios por las redes sociales le soy bien honesto no hubiésemos podido sin economía viajar así es que muchísimas gracias ya me están avisando el tiempo se me corta yo les doy las gracias por favor compartan unanse síganme en tiktok en el facebook en todas las redes por favor compartan estos videos que se publican compartan a sus colegas compartan a sus compañeros y 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 Gracias. Bueno, terminé. Se me cortó. Pero ya sabía que se me cortaba. Ahora no importa. No hay problema. Gracias. Gracias. Gracias.